Voy a presentar un poco el front tennis como juego, como deporte. Bueno, tiene unos orígenes en México, se empezó a jugar con raqueta. Aquí en España al principio se jugaba en frontones a pelota a mano. Era un juego que es en un frontón, como veis detrás mío, con la chapa en metro, 10 metros de ancho, 10 metros de alto y 36 metros de largo. Aquí en España se practicaba pelota a mano, que seguro que ya conocéis, pero como se empezó a practicar con raqueta en México. Entonces se trasladó un poquito a España y se ha ido cogiendo el cada vez creciendo más de deporte. Al principio se jugaba con pelotas lentas, como esta que tengo en la mano, que es para un nivel más principiante y se ha ido un poquito trasladando desde México la pelota rápida con la que están jugando los chavales aquí atrás, que es bastante más complicada y tiene un nivel de exigencia bastante más alto. Entonces es un juego parecido al tenis, los golpes no tienen nada que ver, pero se utilizan en raquetas iguales y bueno, no hay que tener ninguna capacidad física mayor que en tenis ni nada. Es un deporte muy divertido, se utilizan tres paredes y un rebote y vamos, lo que tratamos es de fomentarlo un poquito, en España está creciendo.